La oficial de registro civil de Parácuaro, Cristina Carrillo Carrillo, dijo que es necesario que padres de familia paracuarenses que retornan de Estados Unidos con hijos nacidos en aquel país deben tramitar la doble nacionalidad de aquellos que de manera correcta, pues por desconocimiento los vienen registrando como si hubieran nacido en México, y es un error ya que impactará en lo económico, ya que en mediano plazo tienen que anular dicho registro teniendo que contratar para ello servicios de un abogado. Al respecto, dijo que es un error de registro, el cual salta a la vista cuando los niños van a ingresar a la escuela, ya que es cuando se inician los problemas, debido a que el registro de nacimiento que erróneamente hicieron, tendrán que gestionar el juicio de nulidad, es decir anular la acta de registro de nacimiento, porque de acuerdo a la legalidad debe prevalecer la primera acta del menor que es expedida en el extranjero. La titular explicó que dicho juicio genera el desgaste económico, físico y emocional debido a que, por tratarse de un trámite judicial, este llega a tener una duración de entre cuatro o cinco meses, además reiteró deberá contratar los servicios de un abogado.